Pues a ver que nos encontramos en esta ocasión. Estoy buscando lo que es la luz para poder visualizar mejor el terreno. Y vamos descendiendo. Vamos buscando lo que es esa estrella. Muy bien, bueno, pues ya vamos a llegar a los 100 kilómetros de altura. Y ya de un momento a otro, pues entiendo que se pondrá lo que es los diferentes modos de acercamiento. Esta zona de aquí también se supone que es bastante irregular. Por lo tanto, con nuestro escarabajo, el vehículo de exploración terrestre, pues vamos a tener más dificultad. Así que si puedo acercarme más para allá, pues mejor. Vamos a salir de un momento a otro del modo de planeo. Y ya se supone que vamos de un momento a otro a contemplar las zonas de interés. Vamos a poner el zoom, tal como hemos visto en otros vídeos. El zoom lo máximo que se nos permita. Y también vamos a bajar a ver si empiezan a salir esos puntos. Yo le llamo zonas. El juego creo que lo llama puntos de interés. Pues creo que al final vamos a perder la luz. Uy, le estoy dando para arriba, qué tonto. En vez de darle para abajo. Bueno, bueno, vamos para abajo. Pero me parece que vamos a permanecer a oscuras. No sé si la rotación del planeta nos va a permitir tener más luz o menos luz. Dependiendo de para dónde gire. Pero tal vez como vemos, estoy eligiendo una zona muy shungue. Vamos a darle a esto, el zoom. No aparece todavía nada. Ninguna de esas zonas o puntos de interés. Vamos a seguir bajando. A ver si estableciendo una altura idónea. Yo para estar seguro que estoy en la altura correcta, lo pongo aproximadamente a unos 2 kilómetros. Incluso apreciaremos, cuando ya estamos familiarizados con el juego, algunos soniditos que nos advierten o alertan de que estamos en esa zona. Cuando lleguemos a 2 kilómetros de altura, vamos a escuchar un leve sonido, que eso que nos comunica nuestro robot de la nave. Alguna vez he quedado en mal lugar. Porque es cierto que... ¿Veis ahora? Habéis escuchado un sonidito. Pues eso es que hemos llegado a 2 kilómetros. Vamos a activar esto porque no veo ninguna zona de interés, lo cual... Ah, allí, allí hay una. Allí hay una. Se aprecia un poquitín ahí. Ahí. Se aprecia en... en el radar. Que ya va apareciendo ahí. ¿Veis? Poniendo el zoom. Como vimos en estos vídeos dedicados a estos puntos de interés. ¿Por qué dedicar solamente... no solamente un vídeo, sino varios vídeos? Porque yo he tenido distintos problemas con esta zona de interés. No toda la zona de interés o punto de interés vamos a tratarla de la misma manera. Especialmente a la hora de atacar o no atacar. a la hora de aproximarnos o no a esos puntos de interés. Entonces veremos que hay edificios que podremos acercarnos. Otros que si nos acercamos demasiado nos van... vamos a tener una infracción. Y por lo tanto es... tal como dije en el vídeo anterior es un coñazo porque tenemos que desplazarnos a un planeta para que... para quitar la multa. si podemos atacar a unos drones o no. Tal como dije, esto conviene. ¿Veis? El radar está... en el borde del radar pues hay una línea... una circunferencia amarilla que tiene unos puntitos negros. Pues esos puntitos son los que yo me oriento para acercarme. Para acercarme a esa zona azul y ponerme prácticamente en el centro. y también voy modificando el zoom también procurando estar en el cero de altura o sea, nivelado con la superficie. No así, sino así. Ya vamos a llegar prácticamente casi al centro de esa zona. Ya, veis que se transforma se mueve un poco lo que es la zona gira, parece girar. Pues yo entiendo que así es como podemos situarnos mejor en esa zona en ese centro de esa zona porque se entiende que lo que origina las señales pues deben de estar prácticamente en el centro, ¿no? Aunque veremos que no siempre es así. Joder, parece que ahí hay árboles, ¿eh? Y en lo oscuro eso supongo yo que serán del nivel del terreno y me han metido en un terreno muy muy chungo. Bueno, vamos a ponernos así estaremos en en cero pues si nos ponemos en 90 pues estaremos mirando con el pico del morro de la nave pues al al planeta. Y yo hago esto para a veces pues poder visualizar el origen de la señal a veces pues me permite visualizarlo. Si son edificios como estaciones pues habitualmente tiene luz y la propia luz pues se nos va a permitir averiguar la ubicación. Aquí no vemos nada así que vamos a tener que salir de aquí tal como me pasó anteriormente pues no vimos nada. Otra opción sería pues bajar más. Estamos demasiado alto y tal vez pues no se nos permita tenemos que ponernos en el cero ahora y bajar. Y tal vez bajando más pues se nos permita esperemos no tener mala suerte y que no aparezca otra otra boya de esas nunca me acuerdo del nombre porque el primer vídeo dedicado a los puntos de interés era pues eso una yo le digo boya de información que aparece nada más entrar en los sistemas eh claro como es muy pequeñita pues no la podemos visualizar bien veis activando esta tal como dije yo lo tengo asignado al número 7 pero tenéis que mirar para poder activar este este tipo de visión que los objetos incluso las piedras pues aparecen en contorno contorno y nos puede facilitar la visión del origen de la señal pero tal como vemos posiblemente sea bastante pequeñito porque no lo no lo veo voy a volver a activar esto porque joder estoy quedando en mal lugar porque así habitualmente lo encuentro casi todo pero tal como vemos pues no aparece nada así que nada de nuevo vamos a tener que bajar y utilizar el vehículo de exploración terrestre eh ponemos nuestro tren de aterrizaje y bajamos a una velocidad idónea estamos a 37 metros y ahora pues tenemos que buscar una zona adecuada para el aterrizaje esto también está muy bien por parte del juego intentando no movernos mucho de ese centro que hemos buscado de la zona de interés estamos en una buena posición para aterrizar según indica esa raya en celeste en medio así que estamos ya hasta un metro nada más y desplegamos nuestro escarbajo y ahora pues como habitualmente hago le doy un volteo una vuelta a la nave la tengo como referencia para dar una vuelta de 360 grados ya de momento allí puede que haya algo porque la señal parece indicar que tanto por arriba como por abajo ahí y posiblemente sea algo relacionado con esos puntos de interés de todas manera pues vamos a tener como referencia la nave para dar eso una vuelta de 360 grados por si encontramos incluso una que esté más cerca una señal más cercana también podemos hacer esto el zoom en el radar se aprecia que aumentamos el zoom o disminuimos ahí tenemos ya también una señal pero como es una señal inferior en el radar del escarabajo pues resulta que posiblemente sea de de materiales así que eso en principio no interesa venimos para el tema de los puntos de interés y me parece a mí que me va a pasar exactamente igual que me ha pasado en el vídeo anterior no he descubierto el origen de la señal y le vamos a dar para allá allí también parece que hay así que vamos para allá a ver si tenemos suerte no hay problemas pero como la señal parece que está bastante distante le podemos decir a nuestra nave que se vaya fiaro que este terreno parece que iba a estar bastante mal y sin embargo por aquí perdón fiaro que llevo bastante tiempo con el juego pero ayer accedí a una página web donde se especifican estas señales que vemos en el escarabajo perdón y a través de sonidos en una página web dedicada exclusivamente a las señales que originan los puntos de interés también los materiales que podemos recoger en el terreno no sé si poner si vamos a darle más caña a la luz es que me parece a mí que hay un agüero nunca me he encontrado un precipicio siempre he tenido como el temor de encontrarme un precipicio enorme y caer con el escarabajo pero hasta el momento no me ha sucedido bueno ahí parece que se está aclarando un poco la señal pero y parece que está más para acá más para la izquierda a ver si no me confundo y el vídeo que estoy haciendo o lo he grabado hasta ahora pues no vale pero todo parece indicarse y ahí sí aparece algo ah mira aquí también vamos a freñar porque aquí aunque no sé si estará muy lejos pero podríamos aprovechar a ver si no me pierdo ahí está y ya podemos recoger es bueno recogerlo porque nos podemos quedar sin suministro para facilitarse lo a nuestro escarabajo estamos a 90 80 y tantos metros que iba a decir kilómetro ahí está quitamos la dirección asistida frenamos ponemos en modo de combate le damos a la N y disparamos 3 o 4 veces y ahora empezamos a seleccionar bajamos nuestro colector de carga y empezamos a recoger el material ya tenemos uno hemos cogido hierro en esta ocasión cromo mientras permanezca ahí en el mapa esos puntitos blancos o en el mapa en el radar pero siempre tenemos que seleccionar ahí está ahí hay mercurio y esto creo que es otra que está más lejos y esta es mesodid mesosiderita me estoy apartando demasiado de al final ese punto de interés pero a ver si merece la pena no lo acabé de comentar pero eso que vemos aquí para configurar el tipo de acciones que podemos llevar a cabo esto está aquí en grupo de acción veis el cañón doble esa A y esa B que pone aquí perdón veis A y B bueno pues la A es cuando cambiamos el modo cambiamos el modo a la A o cambiamos el modo a la B también podemos incluso poner otro más todos los que queramos con el A que es el modo que utilizamos de combate pues pulsando el ratón y el botón izquierdo del ratón disparamos con el cañón doble de VRS que son las armas y la B nos sirve para escanear vale podemos utilizar el ratón izquierdo para el enlace de datos escanear los datos o el botón derecho para el escáner de composición eso veremos la utilidad que tiene dependiendo de la cosa que vayamos a escanear vale así no es como yo lo entendí si salimos de aquí le damos a cambiar el modo que es a través de eso viene la configuración vamos cambiando análisis activado y tenemos ahí dos opciones veis primario A y primario B escáner de datos y aquí tendríamos el modo de combate que solamente tenemos con el botón izquierdo vale es bastante confuso sobre todo al principio es algo confuso bueno pues tenemos eso vamos a seleccionarlo porque si no no podremos recogerlo y recogemos con nuestro colector de carga este también es ZIN ahí tenemos algunos más tenemos que ponernos prácticamente en el centro o frente al elemento y tenemos ZIN y ya no tenemos más y ahora a ver si podemos buscar sí ahora no sé por qué pero aparece con más visibilidad activamos la velocidad asistida que es más fácil de conducir para trayectos largos y nos vamos acercando a ese punto de interés esa zona de interés que desconocemos si tuviéramos mucha mucha experiencia yo creo que ya también es para frikis y ya decía que en esa página dedicada a esos puntos de interés podemos a través del dibujo que vamos joder a ver si nos situamos aquí decía que observando el dibujo que hace la señal y también su sonido podemos determinar qué tipo de elemento es el que origina la señal que puede ser una nave puede ser una mira ahí está ahí aparece en rojo un cuadrado pues eso es a ver qué coño es no son edificios porque si no tendría su su foco tampoco creo que sea una nave vamos a verlo me está costando trabajo basta que realice uno de los vídeos para explicarlo para que sea más dificultoso esperemos que no sea lo mismo que que hice en el primer vídeo aunque tal vez sea la misma estructura la boya esa que yo digo pero el dron que lo resguarda pues sea peligroso y no como el que vimos parece que allí hay algo y puede que sea sí allí hay algo vamos a ver qué se trata eso debe de ser eso blanco que aparece ahí sí pues son restos de sí en este caso son restos vamos a ampliar porque posiblemente vamos a tener que eliminar los drones nos vamos a tener que meter en la zona para que aparezcan los drones y así poderlos eliminar vamos a dar un poquito para adelante vamos a desactivar la dirección sí todo eso son restos ahora ahora muy bien bueno primero tal como veis si vamos muy decidido hacia esas zonas son elementos desperdigados por ahí que pueden ser de diferente utilidad nos tenemos que acercar meternos en la zona esa peligrosa y entonces aparecerán los los bichos estos no si pulsamos la tecla mayúscula la que yo tengo asignada para seleccionar vemos que pone ahí buscado ahí abajo a la izquierda es un drone se le llama al juego deslizador centinela nos dice también la distancia la que está y también lo más importante que pone ahí buscado en rojo ahí abajo a la izquierda por lo tanto si pone buscado lo podemos eliminar y de hecho lo vamos a tener que eliminar si queremos recoger todos esos cacharros que hay ahí vale esos cacharros si activamos el modo de de vista libre pues podemos observar aquí los drones son muy chulos todo parece indicar que esos rayos que emiten son los que hacen detectar a las naves que se aproximan y lo que vamos a recoger pues es eso son cápsulas y aquí tenemos otras dos vale que ahora veremos la utilidad este drone es distinto este drone lo que hace me parece es pegar una explosión muy grande pero mira ahí hay otro cacharros de esto pero aún desconozco ah y de hecho nos podemos acercar nos podemos acercar y no nos ataca aunque me parece a mí que si nos acercamos mucho el drone explota pero no tengo todavía la suficiente experiencia para poder definir exactamente cómo actúa ese tipo de drone si queremos atacar y no recibir daño alguno oye mira allí parece que hay más y allí hay otra zona de interés allí al fondo he descubierto a través de esa página que he mencionado que se dedica a a conocer todos esos puntos de interés y todos el origen de todas esas señales que aparecen aquí en el escarabajo pues he aprendido que hay tres zonas yo creía que solamente había dos una inferior y otra arriba del todo pero no hay una zona intermedia y dependiendo del elemento que provoca esa señal pues se situará la señal abajo del todo en medio o en la parte superior y ya digo si somos un poco frikis y queremos conocer exactamente el origen de la señal pues podemos acceder a la página para que estoy alejando lo máximo posible estamos a una distancia de unos 200 y pico me parece que a 300 metros no tenía apenas efectividad los drones vamos a ponernos aquí debajo activamos vamos a ponernos enfrente más o menos pulsamos la U que creo que es la que hay por defecto pero vemos que necesitamos más altura así que tenemos que avanzar un poco si nos ponemos muy para abajo no funciona tenemos que también podemos ahí abajo a la derecha donde pone sistema mod y arm pues podemos habilitar para que dispare con mucha más eficiencia lo ponemos en armas lo tenemos seleccionado y disparamos veis no funciona tenemos que ponernos más para arriba a ver si funciona ahora ahí a la izquierda pone deslizador centinera en azul escudo y 100% el casco a medida que le vamos atacando el casco irá disminuyendo esas barritas hasta que desaparezca y explote la pulsamos de nuevo para seleccionar otro drone podemos podemos incluso si estamos siendo dañados hacer esto porque el drone va a permanecer ahí activamos lo que es lo del sistema abajo a la derecha puede que nos ataque si se ataca a ver si aparece otra vez disparamos y podemos hacer esto le estamos dando prioridad al sistema para que nuestro escarabajo pues se recupere de los impactos recibidos también aparece ahí cañón doble la cantidad de armamento que tenemos el 93% del casco o sea que hemos sido dañados en un 7% y cuando se ha recuperado lo podemos volver a activar lo que es es la prioridad armas vale para atacar con más eficiencia situamos de nuevo arriba tenemos el drone enemigo no teníamos seleccionado y ya nos acercamos no sé si atreverme a acercarme más al vamos a activar de nuevo lo que es sistema y motor y armas lo ponemos lo establecemos a su función por defecto para que esté todo igual vamos a acercarnos porque ahora todavía queda ahí uno y me imagino que aparecerá aquí en contactos ah pues no no aparece pero aparecerá ahí el drone que queda bueno lo mismo lo hemos eliminado si pues parece que lo hemos eliminado porque el drone ya no aparece ese drone que quedaba ahí que es diferente a los drones que nos atacan bueno pues tenemos ahí ya esto que vemos ahí eso son lo podemos seleccionar y ahí pone que es cristales de convergencia cristales de convergencia imperfectos podemos el otro es un contenedor recuperación legal pone también recuperación legal significa que puede que haya uno que sea ilegal y es como si lo hubiéramos robado entonces hay algunos mercados que no permiten venderlos tenemos que venderlos en mercados que permitan esas ventas de productos que sean ilegales o productos que sean robados tenemos que asegurarnos de que estar nuestro colector de carga está activado lo seleccionamos el producto y lo recogemos el problema de esto es que vamos a ver el escarabajo solamente tiene capacidad para 2 en este momento tenemos carga adquirida lo que pasa es que no todas las cargas ocupan un espacio le daremos al 4 y veremos en el 4 si sin frizo de carga capacidad de carga 1 y 2 solamente tenemos una capacidad de 1 lo que hemos cogido por lo tanto si tiene si ocupa un lugar en la carga vamos a ver esto esto sin embargo no y además cuando la carga está a tope recibimos una notificación veis la carga ahora mismo sigue estando en 1 y 2 todas estas cositas que vamos recogiendo pues por ejemplo en datos o en el tema de los materiales pues por ejemplo aleaciones galvanizadas imaginemos que hemos recogido esto pues es este material es utilizado por los ingenieros para construir mejoras los ingenieros todavía no conozco a ninguno si es verdad que recibí una notificación y me pedía que le enviara no sé qué elemento para ir mejorando nuestras naves así que lo que estoy haciendo en este momento es pues recogiendo materiales y eso tampoco es aleaciones galvanizadas a ver si lo encontramos aquí si esto aleaciones galvanizadas veis tengo 9 250 y de igual manera pues es utilizado por ingenieros para construir mejoras para nuestras naves veremos a través del zoom que tenemos ahí un puntito en blanco cuadrado o rectangular y también lo podemos seleccionar con la tecla que sea asignada y lo recogemos ahora el problema que tenemos tenemos la bodega de carga llena pero veremos que tenemos ahí otro punto de interés que está situado se sitúa en medio ya dije que había tres zonas abajo son habitualmente minerales y la de en medio y la de arriba pues son perdón son puntos de interés vamos a ver que lo que hay lo que pasa que antes podemos apuntar incluso ahí pone 316 vamos a apuntarlo ahí en medio 316 porque lo que vamos a hacer ahora es llamar a nuestra nave aunque en principio vamos a ir vamos a averiguar de qué se trata ese punto de interés antes de no sé si atreverme a bajar ahí me he metido en una zona malísima mira allí eso es pues a ver de qué se trata vamos a poner el zoom por si es también una zona pues esto puede que sea de la misma zona sí pues esto no vamos a poder recogerlo vamos a tener que llamar a nuestra nave si lo intentamos coger no nos permite veis porque tenemos nuestra capacidad de carga a tope tal como se indica ahí aquí 2 de 2 capacidad de carga así que lo que hacemos es llamar a nuestra nave a ver si podemos largarle a nuestra nave a ver el problema de la nave que se pone muy muy lejos se pone tremendamente lejos hemos conseguido berilio y oro aquí también se indica lo que nos van a dar en cuando lo vendamos fiaros que tan solo por una de oro nos dan cerca de 50.000 si nos indica también aquí tenemos distintas opciones tenemos una guía de orientación del comercio y contrabando también tenemos la opción de echarlo para afuera otra vez y expulsarlo serán expulsados pero seguirás apareciendo como propietario y aquí pueden abandonarla expulsarla también son las dos cosas expulsarla vamos a ver dónde se ha puesto nuestra nave que aparece ahí nuestro radar con un puntito verde y posiblemente se haya puesto en la quinta puñeta vamos a ver si tenemos somos capaces de de averiguar dónde están situados una cosa sería buena la referencia que pone ahí las coordenadas pero la verdad no hay 48 0,2 y menos 163 vamos a verlo porque no lo aprecio bien entre el terreno y que veo ya menos que 48 0,2 20 y 163 33 95 vámonos para nuestra nave de todas maneras una buena manera de encontrar el sitio es siguiendo la huella del propio escarabajo prefiero que terreno más malo casi seguro que vamos a tener problemas a la hora de meternos en la nave vamos a activar la dirección asistida que en trayectos largo es la mejor opción esas señales esas señales que aparecen ahí en el radar del escarabajo pues corresponden a la propia nave en principio aparece esa señal muy extensa y a medida que nos vamos acercando pues va disminuyendo se pone la nave demasiado lejana muy muy lejana si la seleccionamos está pues a 500 metros en un terreno tan malo pues cuesta llegar se podría entender que la nave ha ido buscando un terreno adecuado para poder de nuevo embarcar el escarabajo pero veremos que se va a poner a la misma distancia incluso más lejos esté el terreno llano o esté el terreno así de malo pues fiero lo que hay que liar para meter esos dos dos cacharros que hemos encontrado en la nave porque ahora habría que volver desactivo la dirección asistida porque por lo menos lo puedo controlar un poco mejor esperamos que aparezca la casilla de embarcar le damos al 3 y lo que hacemos ahora pues es transferir la carga merillo y oro y damos a transferir si estuviera el terreno llano y viera que habría posibilidades de aterrizar con facilidad pues cogería lo que habitualmente hago es coger la nave y llevarla allí donde están los depósitos que tenemos que coger vamos a ver si puedo averiguar donde están las señales que para eso también puedo hacer esto a veces pues tal como vemos no se aprecia una mierda la señal me vengo a referir las señales del propio escarabajo vamos a darle a para que se vea con más facilidad pero que va así que no se ha quedado marcado tal vez sea debido al terreno así que vamos a tener que utilizar por la ah mira aparece la señal allí así que vamos allá una cosa que también podríamos hacer como hemos apuntado en las coordenadas pues seguir las coordenadas veis que está en 47 pues teníamos que buscar ponernos en 48 lo cual pues ahora estamos en 48 y luego voy a buscar 163 y pico pero la verdad es es complejo es bastante coñazo hay que dar para adelante y luego para atrás vamos a poner la dirección asistida no le podemos dar mucha velocidad si no se vuelve más areta bueno vamos a seguir las señales más bien del radar que es lo más fácil y también la propia señal esa roja que estaba por ahí cerquita pero yo creo que la señal del radar es más útil más fácil porque esa señal cuadrada que lo identifica con una zona peligrosa pues ya habíamos recuperado los casarros que se nos permitía recoger así que siguiendo la señal de radar también tenemos que tener en cuenta estamos a un 50% de combustible del escarabajo en momento cualquier momento va a salir una notificación allí aparece ya y ya lo podemos incluso seleccionar bueno eso es un mesoderita y al lado está lo otro vamos a si está activado el colector de carga sin que directamente vamos a seleccionarlo para cogerlo y ahora vamos a por el otro el problema es que vamos a tener que volver otra vez a la nave joder hay que ver hay que ver que el ayuntamiento no arregla los vaches vamos despacito joder tío vamos a a ver si lo podemos seleccionar está aquí a la derecha ahora por ahí tiene que estar ahí está con los vaches me había despistado eso no es zona de interés eso lo que son es materiales que podemos recoger y a la izquierda hay otro joder aquí hay uno y esto tío es un caballo esto vamos a darle a pues a ver si lo podemos recoger a ver si podemos también activar este modo que me permite el zoom me permite visualizarlo con más claridad donde están cada partícula esto a ver si me lo permite recogerse así que en este caso en este caso no tenemos que que preocuparnos de la capacidad de carga porque se meten como son materiales se meten directamente pues no sé cómo decirlo con un compartimiento que tiene habilitado el escarabajo allí hay más material vamos a recogerlo ya que estamos aquí conviene activar la dirección asistida cuando estamos en cero de velocidad y aplicarle luego una vez activada la velocidad que determinemos conveniente porque puede que tengamos una velocidad muy alta y el vehículo se vuelve más areta estamos acercándose estamos activados tenemos activado lo que es el disparo tenemos el colector de carga que no me hace a mí mucha gracia que esté siempre abierto no influye o sea creo que ya lo comenté pero no me gusta que esté siempre abierto para que le diera más realismo debería de de verse la plataforma de ese colector de carga aunque lógicamente sería más dificultoso aquí no lo hemos cogido uno para atrás ese vamos a recoger este de aquí y ahora el que nos queda es aquel ese de ahí muy bien esto es lo que yo decía este resto que queda aquí es una contería pero no nos permite a veces se queda incluso pegado ahí el escarabajo sin poderse mover veis es una tontería porque el escarabajo está preparado para ir por muchísimos sitios y sin embargo una cosa que conviene hacer es esto porque la propia nave despedir nave veis ahora aparece ahí en el radar la nave la nave nos puede confundir porque puede que detrás de la nave hubiera alguna zona de interés entonces conviene largarla veis ya no aparece porque esa señal correspondía a la propia nave bueno pues ya lo que hacemos es para comprobar podemos dar una vueltecita por aquí por si acaso si queremos coger más materiales pero bueno como se está esto dedicando a los puntos de interés y si no hay ninguna señal que identifique otro punto de interés pues ya podemos largarnos de aquí y buscar otra zona no parece que haya ningún otro punto de interés si parece que hay materiales que podemos recoger que estarán por allí pero bueno lo que hacemos es llamar a nuestra nave y largarnos porque con estos vídeos lo que intento pues explicar pues todos los problemas que yo he tenido a la hora de de interaccionar con esos puntos de interés así que volvemos a nuestra nave intentaré el próximo vídeo sea en una zona que no sea tan dificultosa de transitar y también pues que haya luz que no sea tan oscuro esto me gusta hacer esto ¿veis? quitamos la interfaz y podemos como si estuviéramos en tercera persona pero que que chulada de juego que chulada de juego chulísimo chulísimo chaval chulísimo ¿eh? bueno pues ya lo dejo aquí porque ya se trata de llegar a la nave la nave está como siempre en la quintísima puñeta se ha puesto hace cientos metros así que ya lo dejo aquí hasta el siguiente vídeo hasta luego chulísimo 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 chulísimo